Esa es número 4 Últimamente de ti me están hablando Desde esa noche que me vieron bailando contigo Que frecuentemente usas la misma estrategia Que usaste conmigo para convencerme con tu camuflaje de amigos Sabes que no hay nadie más No sé por qué sospechas si no hay nadie más No dejes que la mente te la enreden Andan diciendo cosas que no deben Sabes que no hay nadie más Mira mi mensaje que no hay nadie más No dejes que la mente te la enreden Quieren separarnos si no pueden Andan diciendo que debo tener cuidado Que tu amor lastima Que no eres un engaño Andan diciendo que tú rompes tu amor Que no eres antiguo Tú eres un engaño Y tú eres un engaño Y tú rompes corazones Que no es solo a mí, a quien le cantas canciones Yo ya me puse un letrero en el pecho Que dice que soy sincero y derecho Te ofrezco soluciones por ella Y tú sigues poniendo problemas Conmigo mami toda buena vibra De nosotros cosas del destino Mami como me niego a ese cuerpo divino Ando con Dancher y con Ventino Mami soy muy criminal Pero si tu corazón me siento mal Vamos despacio, bebé, que no tengo pan Yo te lo juro, no me corte más Sabes que no hay nadie más No sé por qué sospechas que no hay nadie más No dejes que la mente te la enreden Andan diciendo cosas que no deben Sabes que no hay nadie más Mira mi mensaje, no hay nadie más No dejes que la mente te la enreden Quieren separarnos si no pueden Andan diciendo que debo tener cuidado Que tu amor lastima Que tú eres un engaño Andan diciendo que tú rompes corazones Que no es solo a mí A quien le cantas canciones Bebé, yo quiero, quiero, quiero tenerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La cartera porque ya? ¿La cartera porque ya? ¿Los cositos que yo?